qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos sobre la altura que deben de guardar las edificaciones hablaremos desde la distancia que debe de tener la casa del nivel de banqueta al piso de la misma así como también de las alturas interiores de piso a techo que puede tener una vivienda ya que para esto influye en varios factores como tu presupuesto como la posible colocación de instalaciones de aire acondicionado etcétera nos acompañas si al reproducir el vídeo te aparecen subtítulos solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán o bien si estás en tu smartphone o tablet da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más muy bien amigos un error muy común es dejar las viviendas ya sea al nivel del arroyo de la calle o al nivel de la banqueta ya que si tenemos un evento en donde caiga más precipitación pluvial o lluvia de la normal es muy probable que el agua ingrese a nuestras viviendas ya no se diga en casos como el de esta casa que está totalmente enterrada aquí definitivamente deben de sufrir por el tema de la acumulación de agua en época de lluvia generalmente tenemos varios niveles lo que viene siendo el arroyo de la calle que es donde circulan los vehículos siempre debe estar entre 15 y 20 centímetros por debajo del nivel de la banqueta por lo tanto nuestras áreas de construcción de nuestras viviendas o edificios deberían de estar siempre por encima del nivel de la banqueta y más aún del arroyo de la calle ya que como les comentaba en caso de que esta calle llegue a inundarse y nuestra casa esté al nivel de la banqueta o más abajo el agua va a tender a entrar a nuestra construcción recientemente tuve una diferencia con un cliente ya que él no quería elevar la vivienda de nivel quería dejarla exactamente al nivel de la banqueta quiero pensar que fue totalmente por cuestiones de presupuesto ya que él piensa que el gasto de subir de nivel la construcción no está justificado y él lo ve más bien como un gasto que como una inversión o una previsión para evitar algún problema futuro entonces como ya lo comentamos el arroyo de la calle tiene un nivel más bajo la banqueta siempre va a estar entre 15 y 20 centímetros por encima entonces siempre nuestra construcción debe estar por encima de este nivel para la altura de lo que vendría siendo la parte habitable de la casa yo recomendaría que mínimo tuviéramos 30 centímetros por encima del nivel de la banqueta es lo mínimo que yo recomiendo pero si se puede más y tu presupuesto lo permite deberíamos de llegar por lo menos a 50 centímetros tampoco la cochera debería de quedar a este nivel al nivel de la banqueta siempre tendríamos que ponerla un poco elevada o bien en muchos casos lo que hacen las algunas personas es darle una ligera inclinación para que en caso de que se acumule agua de este lado pueda escurrir a la banqueta y de la banqueta vaya directamente al arroyo de la calle otro problema común vamos a ver aquí esta línea que estoy marcando es el nivel natural del terreno si se fijan en todo momento salvo en la cochera mi construcción siempre está por encima del nivel natural del terreno porque debería estar así porque en caso de que esta construcción estuviera debajo del terreno natural por ejemplo del vecino en una época de lluvias fuertes esta área se humedecería por las acumulaciones de agua y esto dañaría el interior de mi casa por eso es importante que las construcciones el nivel de piso de las construcciones esté por encima del nivel natural del terreno si nos va a generar un gasto al hacer este relleno pero es muchísimo mejor que perder muebles que perder cocina que perder aparatos eléctricos entonces recapitulando siempre nuestra casa debe estar por encima del nivel de la banqueta y del arroyo de la calle entre más alta mejor pero aquí ya depende de hasta donde nuestro presupuesto nos lo permita y muchos van a preguntar y qué pasa en los terrenos que tienen una pendiente descendente bueno generalmente estos terrenos si se fijan aquí tiene una rampa para subir al nivel que está directamente dando al arroyo de la calle los demás niveles si quedan más abajo del nivel del arroyo de la calle de la banqueta pero generalmente estos terrenos deben de estar preparados para tener una salida de drenaje sanitario y drenaje pluvial en la parte inferior del terreno esto generalmente no pasa en colonias irregulares pero en colonias o donde hay lotes de fraccionamientos autorizados siempre deberíamos tener en la parte inferior una toma para poder canalizar hacia allá el drenaje pluvial o agua de lluvia y ya que estamos hablando del tema de las alturas cuando tenemos terrenos descendentes siempre lo más recomendable es hacer niveles de piso que se adapten a la inclinación del terreno para evitar tener muchos muros de contención que son caros y te pueden generar problemas con respecto a este mismo tema tú dirás y qué pasa cuando la que está inclinada es el frente que da la casa bueno en este caso siempre vamos a tratar de mantener la casa por encima del nivel más alto de nuestro terreno como en este caso ya aquí pudiésemos ir escalonando nuestra nuestros pisos conforme va bajando el terreno para no utilizar tanto relleno y nunca quedar por abajo del nivel del arroyo de la calle o de la banqueta siempre vamos a tratar de estar por encima ahora vamos a hablar del tema de la altura interior de las construcciones aquí hay muchas variables por ejemplo depende mucho uno nuestro presupuesto recordemos que entre más alta sea nuestra construcción vamos a requerir más material vamos a requerir más capacidad de aire acondicionado o de calefacción para poder climatizar esa zona y también depende mucho de si vamos a colocar cielos falsos o algunos elementos estéticos como en este caso estas vigas otro punto importante es que si nuestra casa va a tener ductos de aire acondicionado también eso nos obligará a elevar la altura de nuestra construcción la altura mínima recomendada para el interior de una construcción es de 2.40 metros es la altura mínima que yo recomiendo cuál es el problema o los contras de esta altura que los objetos por ejemplo si tienes un ventilador de techo te quedan muy cerca o aparentemente están muy cerca si si manoteas hacia arriba y tienes un ventilador activado es posible que lo golpes otro de otro problema es las casas se ven muy bajas se ven muy pequeñas si quieres hacer espacios muy grandes con una altura muy baja entonces la casa te va a dar una impresión de estar demasiado demasiado apretada demasiado se no no va a lucir muy bien entonces la altura mínima recomendada es 240 la altura que yo considero que es la ideal para un interior es 2.60 metros o no la ideal vamos a decir la media recomendada si no vas a tener instalaciones especiales como aire acondicionado como cielos falsos la altura de 2.60 metros la altura de 2.60 metros es la ideal 2.80 metros ya es una mejor altura para espacios más grande lo más recomendable es 2.80 metros si tu presupuesto te lo permite y si tú vas a tener instalaciones como cielos falsos o plafones o vas a meter ductería de aire acondicionado que viene desde la azotea entonces tú por lo menos necesitarás de altura interior de 3 metros a 3.50 metros para que puedas ocultar estas instalaciones y tus cielos falsos no queden demasiado abajo estas son las recomendaciones para las alturas interiores de una casa muy bien amigos esperemos que les haya sido de utilidad del vídeo si es así regalanos un like si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien que esté en proceso constructivo compártelo y nos vemos en la próxima